Palomita, paloma morena Paloma morena, paloma morena que vuelve prendió ¿Para dónde habrá salido? Eso sólo sabe Dios Quisiera también volar, quisiera también volar Pero como yo no puedo ahí me pongo a llorar A la orilla de la mar, a la orilla de la mar, pa' la orillita De la mar, pa' la orillita de la mar Palomita, paloma morena, paloma morena Vas a revesar, palomita, paloma morena, paloma morena Vas a revesar, hay colas a las caídas y llenas de pesar Hay colas a las caídas y llenas de pesar Por la noche me cantas, por la noche me cantas Te llamo llorando y fatigado de esperar Te llamo llorando y fatigado de esperar A la orilla de la mar, a la orilla de la mar, pa' la orillita De la mar, pa' la orillita de la mar A la orilla de la mar, a la orilla de la mar, pa' la orillita 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 de la mar Gracias por ver el video